Música Buenos días a todos vamos a hablar un poquito del proyecto CMD Lab que es un proyecto nuevo emplazado acá en el CMD y para empezar quería mostrar un poco esta imagen que es en más o menos el estado del mundo hace unos 200 años y es un poco de donde nace la idea de estos laboratorios ciudadanos o Fab Labs o Makerspace y creía importante empezar por acá porque es importante que estemos conscientes que quizá es la última oportunidad que tenemos de que el mundo quede como esté y no se vuelva un lugar apocalíptico pero bueno no estoy acá para plantear de una forma negativa lo que sucede sino de una forma positiva pero es importante entender que no es posible seguir alimentando lo que es la producción de productos y objetos de una manera sustentable acá podemos ver un poquito lo que es la polución en el mundo y vemos que bueno Estados Unidos y China obviamente tienen gran parte de la responsabilidad del estado de las cosas en especial China con su super fabricación de objetos inocuos y bueno quería pasar un poquito más a lo que es ya la respuesta ante estos problemas esta situación mundial de crisis y hay cuatro palabras que a mí me interesaba poner que son el ser el medio ambiente la herramienta y la máquina es muy interesante lo que sucede hoy en día que empiezan a aparecer laboratorios ciudadanos como la propuesta del SEMEDERA que donde gente empieza a fabricar sus propias herramientas o sus propias máquinas para modificar el medio ambiente y modificar la forma en que nosotros nos relacionamos con este medio ambiente la forma en que esto sucede no es importante puede ser que una máquina sea una herramienta que un ser lo usa para modificar el medio ambiente o puede ser una herramienta que se usa que se sale del medio ambiente y que se transforma en una máquina y así al principio los humanos hacían sus herramientas con las cosas que encontraban y era un poco la manera más sustentable de hacerlo y la más útil entonces un poco como nace el CMD Lab es aceptando esta o conociendo lo que son los Fab Labs en el mundo que es una red mundial de laboratorios de fabricación digital abiertos donde la gente puede ir a usar máquinas de fabricación digital esto es en el Media Lab en Boston donde se gestó el primer gran Fab Lab que es este el Center of Beats and Atoms básicamente un Fab Lab es un lugar de acceso a todos donde hay máquinas conectadas con computadoras y podemos usar estas máquinas para realizar prototipos de nuestras ideas o investigación en lo que es fabricación digital que es esto fabricar algo usando una máquina lo que permite esto es realizar prototipos de investigación o productos que tengan que ver con sustentabilidad o pruebas de innovación de alto nivel de tecnología con bajos costos entonces permite que podamos hacer un auto híbrido o impresiones 3D a un bajo costo o accesible para todos un poco tratando de adoptar ese modelo a lo que es el escenario de Argentina que es muy particular nos dimos cuenta de que un modelo Fab Lab Yankee no era muy fácil de hacer acá entonces nos pusimos a ver un poco con el equipo de trabajo lo que es el manifiesto Cloud y plantea laboratorios ciudadanos que hay como dice como plataformas que faciliten la innovación social y son laboratorios no ya tanto con innovación tecnológica y altos niveles de inversión sino con altos niveles de capacitación o innovación social y un poquito la diferencia que tendría que ir cambiando en lo que es el escenario de la innovación y el diseño es que bueno esto sería lo que es la forma tradicional de crear o inventar donde tenemos el diseño de una idea después la comercialización de esa idea que la captan los usuarios en el mercado hoy en día estamos en una etapa de lo que ya hay un diseño que se bueno el prototipo se puede hacer en un laboratorio o no y después hay un post diseño para mejorar el prototipo pero esos dos modelos no son sustentables y no van a poder ser aplicados en el futuro si queremos que el mundo siga siendo como es lo que hay es un nuevo modelo mucho más interesante donde ya no hay no hay no hay productos para todos aquellos que son comerciantes no hay más productos y lo único que hay es un post diseño usuarios y un mercado todos metidos en un mismo laboratorio bueno entonces un poco el modelo que nosotros planteamos acá en el CMD Lab es una plataforma donde interactúan muchas áreas desde el área textil arquitectura mecánica la parte social todas en un mismo espacio con estas máquinas que pueden fabricar cosas las actividades que se realizarían en el laboratorio son investigación académica investigación ID proyectos de miembros del laboratorio proyectos propios del CMD Lab convenios bueno sponsorship para poder mantenerlo y demás y un poco lo que sería la gente que invitamos a que se sumen al laboratorio al CMD Lab van irían yendo hacia el núcleo de este gráfico con capacitaciones o con proyectos propios y obteniendo especialidades en cada una de las máquinas para poder utilizarlas en forma independiente y crear sus propios prototipos hoy en día bueno estamos en el barco H el CMD a donde los invito a todos después a ver el lugar tenemos dos impresoras 3D una Dimension funcional un router que no está acá y la idea es tener más máquinas para que puedan ir y usarlas la idea también es fomentar mucho lo que es las impresoras 3D de uso personal fabricadas por los usuarios y poder enseñar a la gente a usar estas máquinas que hoy en día están muy en boga pero difíciles de usar entonces la idea es enseñar a la gente a poder fabricarse sus propias máquinas estas son las partes de la impresora 3D son las partes de la impresora 3D con las que se fabrica una impresora 3D y también fomentar lo que es el hardware libre que son las máquinas que son de planos abiertos y se pueden bajar los planos y fabricar entonces la idea un poquito es tratar de pasar de un modelo más tradicional donde hay una idea se hace un molde o una maqueta y se hace un producto a una idea donde ya hay solo una idea y un modelo y no existe más el producto y ese modelo siempre se va mejorando prototipándolo cuantas veces sea necesario acá hay un poco de lo que serían los créditos para usar el espacio tanto para uso de cada una de las máquinas como para ser miembro del CMD Lab y este es el lugar en el barco H y como pensamos que va a estar funcionando creemos que tiene que haber una pluralidad en cuanto a diseñadores independientes estudiantes empresas que se emplacen y lucen del espacio entonces la idea un poquito es volviendo a lo que era ese modelo de manifiesto cloud que es siempre se parte de una uno que tiene una idea quiere fabricar algo quiere crear algo quiere diseñar algo parte de una idea fabrica un modelo funcional y la única forma en la que podemos pensar en un mundo que sigue adelante es que ese modelo funcional se vuelva a transformar en materia prima para volver a fabricarse y así no generar un impacto ecológico así que bueno los invito cualquiera que quiera sumarse al CMD Lab puede escribirnos a cmdlab.va arroba gmail o venir los jueves que es nuestro día abierto de 14 a 20 pueden dar archivos si quieren imprimir en 3D o si quieren cortar algo en un router o si quieren sumarse con algún proyecto o ser miembros o cualquier otro tipo de necesidad que tengan o inquietud y ahora no sé les voy a mostrar un videito de cómo es el lugar y cómo funciona ahí más o menos un día en el CMD Lab trabajamos mucho con arduinos que no sé si saben lo que son pero son unas plaquitas para realizar darle vida a los objetos que puedan censar y puedan realizar acciones y nada nos gusta inventar cosas imposibles así que si tienen cosas imposibles tráiganlas y bueno las posibles también bueno muchas gracias